Dejaremos el camino expedito. Pero anunció el miércoles un acuerdo de compra de la vacuna contra COVID-19 con la farmacéutica china Sinopharm. Puedo anunciarles que hemos concretado la compra del primer lote de la esperada vacuna contra la pandemia. En el marco de un acuerdo con el laboratorio Sinopharm de China para comprar 38 millones de dosis, acabamos de suscribir un acuerdo de compra y carta de compromiso para recibir un primer envío de un millón de dosis que llegará durante el mes de enero. El presidente resaltó que Perú colaboró con Sinopharm como laboratorio de pruebas con más de 6 mil personas en el último trimestre de 2020. Los ensayos clínicos de fase 3 realizados en el Perú no solo nos han colocado en una mejor posición para acceder a las vacunas de Sinopharm, sino que también nos han servido para comprobar su efectividad en la población nacional. El convenio con Sinopharm es el primero que concretan las autoridades peruanas ante las críticas por el retraso en la compra de las vacunas en un país que registra más de un millón de contagios y 38 mil muertos por la pandemia. El gobierno peruano anunció que además firmó para adquirir la vacuna desarrollada por AstraZeneca con la Universidad de Oxford por otros 14 millones de inmunizaciones que llegarán a partir de septiembre, aunque siguen las gestiones para adelantar los envíos. Las 52 millones de dosis permitirán vacunar a unos 26 millones de personas. La población peruana abordea a los 33 millones de habitantes. Sagasti indicó que el objetivo es inmunizar a entre 14 y 15 millones de peruanos antes de que bajen las temperaturas por la llegada del invierno austral en el segundo trimestre de 2021. La vacuna en Perú será gratuita para toda la población.